y aquí no me sale el modo extra este no tiene modo extra supongo que habría que jugar que habría que jugarlo en modo modo hard pero en modo hard ahora en el momento no me quiero meter estar aquí hay galería no sé si se habrá desbloqueado o no supongo que no hay que ir cosas para desbloquear pero no sé bueno voy a por otro vale voy a por otro o queréis que pruebe queréis ver con otro tipo de disparo lo queréis ver con otro tipo de disparo paso a otro este lo entrenaré en modo hard vale este sí para la papa papa que queréis queréis que pruebe con otra chica como no con otra chica con otro tipo de disparo o queréis que pruebe otro que le tengo ahí un poco con gana dale otra este que tiene musicos de pues venga vamos no lo hemos pasado en modo normal vamos a seguir normal pero vamos a jugar con el disparo a el es que no me terminó de gustar vamos a probar la jorela lo veis el disparo abierto y el disparo concentrado no es teledirigido como el otro vale después le daré a otro vale después le daré a otro que tengo ahí una espinilla clavada con él aquí el rollo es de ir cogiendo no ve que el multiplicador por dos hay que intentar coger rápido todas las monedas posibles siempre para puntuar lo máximo posible para pilar esto para papá 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 no 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 es que en el otro modo en el modo hard lo probé hace por lo menos un par de semanas y cuando te lo hace te da la opción si quieres salvar a la chica me parece o no o algo así y peleas con otro boss después le daremos tengo dos espinitas clavadas que no sé si me lo podré hacer mejorar dos partidas que tengo ahí y este sería para poder darle en modo hard varos varos ¡Suscríbete al canal! 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 y la bomba es diferente mira ahí la tiro para que veáis que es diferente un cañonazo a ver, vamos te aquí. nos proyecto a las espaldas y ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! Lo que dice Josechino, no Rosy, disculpa por no poder entrar, está viendo la Rosy. ¡Jajaja! Un ron grande, ¿eh? Bueno, hay un catálogo ya grande de juegos, tío. ¡Buah! Venga, a ver qué tal sale la partida. Con este disparo no me siento tan cómodo como... ¡Buah! ¡Qué música! ¡Papapapa! Fijaros, prácticamente le bajo el... Le reviento con la bomba de este disparo. punto, 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 punto. Se puede fijar como arraso con los puntos. Es importante sumar puntos. Chorrazo Quieto para bye Venga vamos al boss Después yo te digo Tengo ahí dos juegos Los tengo ahí Sobre todo con uno A ver si le pongo después A ver si mejoro o por lo menos lo intento La partida Fijaros que guapo el castillo de fondo como aparece Y la música guapísima Venga vamos Alex Ahí va ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Cuidado aquí. Aquí no le doy. Vamos, vamos Vaya, es que este juego Tiene una música, tío Y lo que yo digo, a mi como un juego Me guste, le meto traya Dentro de hasta donde pueda Pero le meto, le meto, le meto Y a este le voy a ir a poner Eso que lo sepa Si puedo, vamos Estoy jugando en el PC El especial que quiero Que voy a enseñar el jueves Está jugando en la máquina, vale Vosotros lo veréis en ventana porque Como lo juego con el Hyper Spin y todo Pero ya os digo, no lo perdáis Porque es calidad de gente De esas partidas para mi Que me he marcado Un reto No, no, el del Errade Ojalá Pero para mi Me he marcado un reto Con ese juego Así que lo tengo jugado Desde la máquina, vale Ya lo veréis Este disparo Creo que mata más rápido Que el teledirigido Cuidado aquí Ya digo Porque es una partida Que la jugué en la cueva Vale Entonces No va a ser un directo De ahora Como estoy jugando Va a ser una partida Que la comentaré En diferido Vale Eso también os lo digo Que yo A mi me gusta ser claro También a la hora de jugar Son partidas Que la jugué en la cueva Porque yo digo Están jugadas desde la máquina Estando con los críos por aquí Y no No hice directo Simplemente Que me quedé flipando Porque no contaba Y Y Se merece una especial El juego, vale Venga José Chu Gracias por pasarte Venga Aquí tenemos al boss Qué guapa la música Ahí me escora demasiado Pero le meto aquí Con el cañonazo este Y es que prácticamente Le he bajado Cuidado Fijaros que no le quedaba Ni un píxel Ña Tierra 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 Sí Tierra voy a tirar ahí la bomba porque me pensaba que me encerraban, aquí la voy a tirar mejor, no sé. me he reventado ahí. me voy a padecer tipo ahí la bomba para reventar. qué guapo el efecto es. el último patrón, ¿no? bueno, ahí está. Bueno, vamos al tramo final Me juego mejor con el otro disparo Pero bueno Así veis, tampoco no sé si veis Mucho la diferencia Guau, como suena esta música, señores Me voy a tener que tirar bombas Guau, fijaros ahí el contador de por dos Todo lo que he hecho ahí de punto Ahora vienen los dos estos Aquí Voz final Vamos, vamos Este tiene unos patrones modos para la voz Esta Vale, me ha hecho el caballo No, 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 no No, no, no aquí le baja menos madre mía, qué patrón señores, qué maravilla madre mía, qué patrón señores 16 ph Todd kon ¿Me fijaron? ¡Qué patrón! ¡Qué maravilla! Como este te chuscan aquí, si no lo haces bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué patrón! Ya digo que en el modo hard cambia la cosa, ¿no? Puedes salvar a la chica esta. Gracias, Paco. Bueno, pues ya está. Aquí queda porque no se ve nada más. Lo grabo aquí en la cuarta. Ah, no. Me he equivocado. ¿Dónde se quita aquí ahora? Aquí. Pues ya está. Por aquí queda cuarta. Bueno, pasamos a otro. Voy a poner uno de las espinitas clavas que tengo ahí. Vamos a poner la intro. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias.